¿Qué es lo que tratamos de prevenir la lesión y detectarla precozmente? O ese mismo cáncer que es muy chico también poder resecarlo, poder sacarlo y poder curar completamente al paciente. ¿Y ese proceso cómo se daría entonces? Fundamentalmente esas pequeñas lesiones que van creciendo dentro de la luz del aparato digestivo, dentro del colon, dan pequeños sangrados que no se ven a simple vista. Que es necesario detectarlos por algún tipo de procedimiento. Lo que nosotros le ofrecemos es realizar un test que se llama test de sangre oculta en materias fecales o pérdida sanguínea intestinal o fecatez inmunológico. Que lo que nos detecta es esa sangre que no se ve a simple vista. Porque eso es un llamado de alerta para hacer otros exámenes que eso sí nos van a permitir ver esas lesiones, tratarlas y poder curar o prevenir a ese paciente. ¿El paciente dónde puede comenzar a realizarse estos estudios? Estos estudios nosotros estamos ahora lanzando la campaña 2013, pero esto se viene haciendo ya hace más de 10 años. Está dentro de las metas asistenciales de salud pública, o sea que pueden solicitarlo en cualquier institución pública. Deben hacer una consulta, por supuesto, con su médico.